La cuestión tarifaria es un tema crítico y se va a convocar a las empresas para rediscutir el tema de tarifas, que nos parece que han tenido unos niveles de incrementos tarifarios en estos años indiscriminados. No hay una correlación entre las inversiones realizadas y las tarifas que han cobrado. ¿Qué va a pasar con el EMS, ministro? Bueno, ayer lo anunció el gobernador, ¿no? Nosotros vamos a pedir que se vuelva atrás porque nos pareció que la forma en la que se intentó crear este ente a las apuradas, luego un resultado electoral que era desfavorable para en ese momento el oficialismo, se trató de apurar la conformación de un ente presidido por la Ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad la mayor parte de los usuarios, tanto de norte como de sur, son de la provincia. Entonces vamos a pedir volver atrás, que el EMRE continúe lo que venía haciendo y definir en todo caso, junto con la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, un ente con una composición más equilibrada.